Bueno, con el señor Molina nos encontramos nuevamente haciendo una aventura exploratoria en el estero Jaltepeque. Bienvenido a Trabagando Vlogs, nuevamente mi estimado señor Molina ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, acá listos para poder mostrarles esta belleza natural que poseemos acá en el Salvador en la Costa del Sol. Bienvenidos al estero Jaltepeque. En este momento vamos a realizar una ruta turística directamente por la isla Cordoncillo, la flota de los veleros internacionales que nos visitan de Canadá y Estados Unidos, la Bocana Cordoncillo que es donde se une el estero Jaltepeque con el mar, la estación en el banco de arena que es el atractivo turístico para que puedan disfrutar un bello atardecer desde esta área del centro del estero y vamos a llegar a lo que es el área extensa de los manglares, eso que encanta a nacionales y a extranjeros. La vamos a pasar súper bien. Ok, excelente mi estimado señor Molina. ¿Quién lo realiza? Estamos hablando de Rutas Acuáticas Molina. ¿Qué es Rutas Acuáticas Molina? Rutas Acuáticas Molina es una pequeña empresa que nació acá en lo que es Costa del Sol, un negocio familiar donde trabajamos padre, prácticamente mi padre, mis hermanos, mi persona, somos los guías turísticos dedicados pues a realizar lo que es esta ruta panorámica. Excelente, tenemos fanpage para poder hacer contacto. Hay muchos amigos que ya vieron el video anterior en un hotel, ¿verdad? Mi estimado señor Molina y ellos estaban preguntando a dónde hacer contacto, ¿verdad? ¿Hay una fanpage? ¿Hay algún contacto? Claro que sí. Nuestra fanpage nos puede buscar como Rutas Acuáticas Molina. Repito, Rutas Acuáticas Molina. Nuestros números de teléfono son los siguientes. Es el 77 34 62 41, el 77 15 78 60 y el 23 38 00 74. Ahí nos pueden comunicar. Ok, llamadas para concepto de información respecto a las rutas turísticas, ¿verdad? Correcto, prácticamente sí. Todo lo que se relaciona en las rutas turísticas para el Estero Jaltepeque nos trataríamos de absorber. Bueno, excelente. Así que por favor, cuando contacten al señor Molina, díganle que vieron el video a través de Trabagando Vlogs para que él sepa que obviamente pues estamos dándole el empujoncito al tema turístico, ¿verdad? Mi estimado señor Molina. Así que bueno, no perdamos más el tiempo. Vamos a conocer qué es lo que vamos a encontrar por acá. Por favor. Gracias. Así que bueno, vamos a darnos un pequeño paseíto en una lancha para conocer un poquito acerca del Estero Jaltepeque y los diferentes atractivos que esta zona ofrece para todos aquellos turistas veraneantes que vengan en las próximas vacaciones de Semana Santa, así como las normales de los próximos días de acorde a tu necesidad viajera. Te invito a que veas el siguiente video, esperando que te guste. Muy bien. En este momento prácticamente vamos a realizar lo que es la ruta turística visitando la isla Cordoncillo, la flota de los veleros internacionales que nos visitan de Canadá y Estados Unidos, la Bocana Cordoncillo, que es donde se une el estero que se va navegando con el mar, la estación en el banco de arena y parte de lo que es el área extensa de los manglares. En el transcurso del tour yo les voy a dar un relato de los lugares que visitaremos para que vayan escuchando prácticamente parte de la historia que tiene el estero Jaltepeque. Eso será más adelante. Esperamos disfruten del tour de una hora y minutos que se va a realizar en este momento. Como bien les mencionaba hace algún momento, nosotros creo que es el recurso del tour, le vamos a dar un relato al turista de los lugares que van visitando. Empezando por, a su izquierda se tiene una isla, el nombre de esta isla es Cordoncillo. Cordoncillo cuenta con alrededor de 50 familias nativas que en su mayoría se dedican a la pesca artesanal y a la extracción de la concha dentro de lo que son los manglares. Se le reconocen como los famosos burileros, así se le llama a la persona que realiza el trabajo de extracción de concha. Ahora pasamos hacia su derecha, donde se tiene lo que es Boulevard Costa del Sol, mayormente reconocido en estos últimos días como paraíso entre dos aguas, estero y mar al otro extremo. Esta es una de las áreas más privadas y exclusivas que se tiene en Costa del Sol en El Salvador, donde usted observará la mejor casa, el mejor rancho. Es un lujo total, me refiero que no se tiene acceso directo a estero si ustedes no se encuentran en algún hotel, rancho privado o restaurante. Es un área muy pero muy exclusiva. Lo que se tiene nuevamente parte de su izquierda y derecha es una flota de veleros internacionales que en su mayoría no visitan de Canadá y Estados Unidos. El propósito de estas personas es navegar el mundo, pero a algunos de ellos les ha encantado tanto que en El Salvador Costa del Sol y han adquirido propiedades en la isla Cordoncillo. El nombre del estero que se va navegando es Jaltepeque. Jaltepeque en nuestra lengua indígena, naoa, significa Cerro de las Arenas y cuenta con 28 kilómetros de extensión llegando hasta la desembocadura del río Lempas, el río más grande que se tiene en El Salvador. Por el momento vamos a navegar lo que es la orilla de la isla Cordoncillo, pasando por Bocándum, según estero y mar, la estación en el banco de arena y parte de lo que es el área extensa de los manglares. Si en el transcurso del tour ustedes tienen alguna pregunta que realizar de los lugares que visitaremos, con un último gusto, les vamos a ver. Para todos los amigos que quieran venir a conocer un poquito acerca del estero Jaltepeque y la isla Cordoncillo, ¿verdad? Hay una historia muy interesante, pero se la dejamos a todos ustedes para que contraten los servicios de Rutas Acuáticas Molina y vengan a conocer, ¿verdad, señor Molina? Claro que sí. Así que por acá el señor Molina está en toda la disposición de poderles mostrar la zona. Esto que nos está compartiendo, que es muy interesante el recorrido y por supuesto familiar. ¿Cuál es la capacidad de las lanchas de Rutas Acuáticas Molina? Muy bien, nuestras lanchas son de 25 pies, con un motor fuera de borda, de 40 caballos de fuerza, tiene 12 sillas para 12 personas, sus chalecos respectivos para niños y para adultos, que se manejan así por la misma seguridad del cliente. ¿Cuáles son los mejores horarios? ¿Cuáles son las mejores oportunidades para adquirir un servicio de lancha en Rutas Acuáticas Molina? Prácticamente se tienen los mejores horarios. Se tiene un tour muy lindo, que es el famoso tour del amanecer. Es precioso para quien se viene a hospedar en cualquier hotel de la Costa del Sol. Asimismo, lo que son los tours del atardecer, el que ustedes andan viviendo y prácticamente los horarios normales de 8 a 4 de la tarde, de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Horarios más o menos de recorridos? Prácticamente manejamos el tour de 1 hora, 2 horas y el de 3 horas y media hasta la desembocadura del río Olempe, que es el río más grande de El Salvador. Bueno, entonces los amigos que quieran animarse a conocer toda la extensión, ¿verdad?, territorial de esta zona de Jatepeque, están invitados hasta 3 horas, ¿verdad? Claro que sí. Continuamos con más de recorridos. Definitivamente, mis estimados amigos, un paseo muy relajante a través de toda la parte del estero Jatepeque, acá en la zona de la Costa del Sol. Te invito a que te informes más a través de la fanpage de Rutas Acuáticas Molina y, por supuesto, les contactes a los números que ya proporcionaron para efectos de que puedas hacer también tu cita previa y poder coordinar con el señor Molina de un paseo como este que hemos disfrutado. Además, te invito a que compartas este video y también para otros amigos de otros países, de otras culturas que quieran conocer un poquito más acerca de El Salvador, se motiven a venir a visitar nuestro país. Y para el delito de todos los turistas que vengan a través de Rutas Acuáticas Molina, dentro del tour también puedes visitar el Banco de Arena. Miren qué majestuoso este evento con esos animales. ¡Wow! Me parece sumamente increíble. Y esta es una de las partes que considero, a mi sano juicio, a mis estimados amigos, les encantará. Vamos a preguntarle al señor Molina de qué se trata, qué se puede hacer acá y, por supuesto, ¿verdad?, con qué accesorio puedes venir para que de una sola vez, si te quieres echar la bañadita y, si es permitido, lo puedas hacer. Acá recién llegamos a lo que es el Banco de Arena. Esta es una isla formada al centro del canal del estero, Cartepeque. Es de pura arena de playa, compactado. Cuando el mar abastece con las 6 horas de agua al estero, la isla se cubre en su totalidad. ¿Qué significa esto? Que el nivel máximo al bajar es la cintura. Les toman una fotografía y nadie les creería que están parados al centro del estero extinmenso. ¡Oh, wow! Esa parte está interesante, ¿eh? Pero cuando la marea baja, se observa en su mejor apogeo la isla. Pueden caminar porque no queda una gota de agua y bañarse. De ambas formas, es lindo visitarlo. La isla está formada donde se observan los mini restaurantes hasta los manglares. Prácticamente son 500 metros al cuadrado. Es un lugar encantador. Por eso siempre recomendamos a nuestros turistas traer ropa adecuada de baño, toallas y su cámara digital o de video para poder traer los lindos recuerdos de todo lo que es el área. Excelente. O sea que así, a los salvadoreños, ¿verdad? Porque este video netamente así lo vamos a manejar. ¿Yo me puedo echar la bañadita acá? Sí, claro que sí, claro que sí. Por eso les recomendaba que traigan sus trajes de baño. No lo trae ahora. Me parece interesante. Ahorita está crecido, ¿verdad? Exacto. En este momento está de marea alta. Por eso es que la isla se está cubriendo lentamente y solo queda esta parte ya donde se puede observar. Ok, perfecto. Así que bueno, amigo, mire, interesante esto para el tour. Así que bueno, considéralo. Vente. ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario a través del video. Y por supuesto, las dudas que tengas, contacta a Rutas Acuáticas Molina para que te puedan dar información. Y por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, puedas venir a pasear con toda tu familia. El área que se tiene hacia su izquierda se le reconoce como la Bucana Cordoncillo. Esta de acá es la segunda Bucana más grande de El Salvador. Bahía de Ijiquilisco, al oriente del país, es la más amplia y la más profunda. La profundidad acá oscila entre los 19 metros de marea baja y 23 metros de marea alta. El área más profunda es los 28 kilómetros de extensión que tiene el estero. De igual forma, es donde se une el estero que hemos venido navegando con el mar. Ya que son seis horas en que el mar realicé el proceso de abastecer las aguas del estero y seis horas en que baje el agua del estero hacia el mar. Es rotativo todo el tiempo. En este momento andamos navegando el estero Jaltepec de marea alta. El mar está abasteciendo con las primeras seis horas de agua a todo el estero. Está llenando con muchas personas, lo llamo. ¡Wow! Y se siente, ¿verdad? O sea, todo el movimiento. Así que excelente esa parte. Y esta siempre está también contemplada, ¿verdad? Dentro del tour. Prácticamente sí. Siempre está contemplado. Máximamente en lo que es el tour de una hora. Ok. Perfecto. Agradecidos con su persona por habernos dado este espacio, por haber conocido un poquito más acerca de este lugar. ¿Alguna invitación a los amigos de Trabagando Vlogs que van a ver este video? Y por supuesto que se animen a contactarles. Claro que sí. Les hago la atenta invitación hoy para estas fiestas que se avecinan de Semana Santa, ¿verdad? Y que están acá en Costa del Sol. O solamente desean venir a realizar lo que es el tour directamente panorámico. Lo pueden realizar. Nos pueden reservar prácticamente nuestra fanpage, como repito, Rutas Acuáticas Molina. Nuestros números de teléfono, el 7734-6241. Nos pueden escribir por WhatsApp. Lo que es el 7715-7860. Y el 2338-0074. Pero, ¿qué otras actividades pueden hacer a través de Rutas Acuáticas Molina, señor Molina? Yo le estoy haciendo así siempre, señor Molina. Me quedo así por respeto. Cuéntenos, ¿qué otras opciones, además del Tour en Lancho, ofrecen? Tenemos lo que es un tour de pesca deportiva profesional. Tenemos un mini yate de 23 pies con dos motores potentes de 125 caballos de fuerza. Prácticamente el equipo es profesional con sus cañas. Realizamos pesca deportiva de una a tres millas náuticas hasta 30 millas pescando marlin, pez vela, el famoso pez dorado, el magi-magi. Prácticamente, como repito, tenemos todo el equipo profesional. Soy instructor de pesca. Si a futuro también les encantaría con familia y amigos realizar este magnífico deporte en las costas de El Salvador, estaríamos en su orden. Excelente. Así que si hay algún amigo que le encante ese deporte, pues miren, aquí en El Salvador contamos con el señor Molina que nos puede dar toda la asesoría respectiva, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Apoyando también el talento 100% salvadoreño, ¿verdad? 100% salvadoreño. Definitivamente, mis estimados amigos, un tour sumamente relajante, sumamente acogedor. Agradeciendo a Rutas Acuáticas Molina por la invitación a conocer el estero Jaltepeque y, por supuesto, la ruta turística que ellos ofrecen. Por favor, apoyemos el talento salvadoreño, apoyemos a nuestros amigos que se están enfocando en darnos todas las opciones turísticas para el deleite de todos aquellos que quieran visitar el país. ¿Tienes alguna duda? Por favor, suscríbete al canal y coméntanos ahí en el espacio disponible de este video para saber si te encantó el video y, por supuesto, si necesitas mayor información respecto a este tour. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Estaremos visitando Los Farallones. Vamos a conocer un poquito cerca de este lugar. Vamos a saber qué tan bueno es, qué tan no bueno será. O, por supuesto, si encontramos algo que nos llame la atención, siempre a través del canal Trabagando Vlogs. ¡Gracias!